En el centro carcelario del barrio Primero de Mayo, cerca del lugar conocido como el CDB, en la noche de este jueves, a raíz de la fuga de uno de los internos y capturados, horas más tardes, familiares reportaron la presencia del ESMAD y la Policía Nacional. Por consiguiente, el defensor del pueblo, Rodrigo González, minutos más tarde llegó para calmar la situación. Una de las compañeras sentimentales de los presos, que se encontraba a las afueras del recinto, expresó lo ocurrido en este centro carcelario. A las 5 de la tarde yo vine a traerle a mi marido, le vine a traer unas papas, una gaseosa y unos útiles de aseo. Cuando me regreso, el policía me dice que sí la va a recibir. Cuando él me llama, que me regrese, que lo van a trasladar porque lo golpearon y le echaron gases. Entonces él estaba muy mal. Hasta ahí no sé más por qué se acabó la comunicación entre él y yo. No es justo que ellos les den ese maltrato, tampoco van a estar en un hotel cinco estrellas, pero si esta mañana se voló alguien por culpa de ellos, por no tener la seguridad bien, entonces los demás no son paganos por las cosas que van a pasar los otros. El secretario de Gobierno Distrital, frente a este hecho presentado el día jueves 11 de diciembre, se pronunció al respecto. El tema del hacinamiento carcelario no es un tema solamente de Barranca Bermeja, no ha sido fácil, sabemos de la situación que se presentó en la estación de Las Granjas, tuvimos que hacer ese desplazamiento, no obstante las condiciones allí son mejores de las que tenían, pero tenemos hoy todavía un hacinamiento muy superior al 50%, situación esta que ya le dimos a conocer al Ministerio de Justicia y del Derecho en la búsqueda de una solución. Ellos tienen un compromiso, al igual que el INPEC, de generarnos unas soluciones y unas alternativas para poder realmente dar una solución definitiva a estas personas. Se espera que a futuro puedan modificar y reestructurar la adecuación de estos lugares para que la ocupación de personas, para mayor comodidad de los diferentes centros carcelarios.